¡No te muevas si quieres seguir vivo, Baker! ¡Quedan dos más! ¡Cuidado! ¡Tienen una MG! ¡Todavía quedan tres ahí! ¡Cuidado, Baker! ¡Zanobik! ¡Moveos, deprisa! ¡Seguid avanzando! ¡Zanobik, machacad esa MG! ¡Estoy chico, cubridme! ¡Esto es una guerra de verdad! ¡Que alguien se mueva! ¡Uno de vosotros tendrá que moverse! ¡Burran! ¡Cargaos esa MG! ¡Fijales! ¡Moveos! ¡Burran! ¡Cosier, suave, suave, suave! ¡Esstupido! ¡Jara al póker conmigo! ¡Burran! ¡Burran! Fuego Entendido Seguid disparando Disparad con 13 puntos Descargando No tengo balas, danme cobertura Recibido, les mantendré ocupado Necesito otro cargador Cubridle ¡A Novik! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Curlan! ¡Deprisa, hacia allí! ¡Curlan! ¡Curlan! ¡Os necesito allí! ¡Curlan! ¡No os separéis! ¿Por qué no se mueve nadie? ¡Fuego discreción sobre esa MG! ¡Fanovic! ¡Fuego sobre el enemigo! ¡Fuego sobre los clans! 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 ¡Tanobik, id hacia aquí! 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 ¡Tanobik! ¡Tanobik, id hacia aquí! ¡Tanobik, id hacia aquí! ¡Vamos! ¡Tanobik, id hacia aquí! ¡Tanobik! ¡Tanobik, id hacia aquí! ¡Tanobik, id hacia aquí! ¡Tanobik! ¡Tanobik, id hacia aquí! 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 ¡Kurlan! ¡Venid aquí! ¡Moveos ya! ¡Id hacia allá ahora mismo! Entendido, llegaré de inmediato ¡Kurlan, moveos! ¡Vamos, moveos! Zanovich, deprisa, hacia allí ¡Falo! ¡A por ellos! ¡Burlar! ¡Fuego a discreción! ¡No tengo munición! ¡Por supuesto, te curro! ¡No es el mejor sitio, sargento! ¡Fuera de ahí! ¡Sin munición! ¡Recibido! ¡Las marchas de la ocupada! ¡No pienso jugar al pop! ¡Burlar! ¡Os quiero aquí! ¡Ahora! ¡Tengo que reembargar! ¡Vale! ¡A por ellos! ¡Burlar! ¡Por allí, paso ligero! ¡Burlar! ¡Por allí, paso ligero! ¡Burlar! ¡Fuego! ¡Burlar! ¡Deprisa, allí! ¡Ya habéis oído! ¡Moveos, ya! ¡Voy a esa posición! ¡Burlar! ¡No os separéis de mí! ¡Vamos! ¡Me van a dar! ¡Tanovic! ¡Escuadra! ¡Venid aquí! ¡En marcha! ¡Ir hacia allá! ¡Ahora mismo! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Legaré de inmediato! ¡Burlar! ¡Os necesito allí! ¡Rentirido! ¡En marcha! ¡Genial! ¡Más alemanes! ¡Se mueven! ¿Hay agujado de comunicación? ¿Por qué no se mueve nadie? ¡Porque tenéis un gran coste mal enterado! ¡Burlar! ¡Fuego de discreción sobre esa MG! ¡Dispate! ¡Burlar! ¡Dios! ¡Escuadra! ¡No me da la función! ¡Me da la función! ¡Dios! ¡No me da la función! ¡No tengo atención! ¡Fano! ¡A formar! ¡Id hacia allí! ¡Voy hacia allí! ¡Estoy seco! ¡Necesito flama de apertura! ¡Yo te cubro! ¡Esta es una arena de verdad! ¡Y de alguien que se mueva! ¡Recargadlo! ¡Cubridme! ¡Hazlo rápido! ¡Hazlo cabuc�ito! ¡Mantened en fuego! ¡A una granada! ¡Estáọ descubierto! ¡Experadle! ¡Furland! ¡Cargaos esa MG! ¡Ya hazme tiempo para recargar! ¡Estáis subiendo! ¡Veikers, subiendo! ¿Hay algún fallo de comunicación? ¿Por qué no se mueve nadie? ¡Uno de vosotros tendrá que moverse! ¡No todos tienen tan malas punterías! ¡Sagártate! ¡Fanovich! ¡Fuego sobre esa posición! ¡Rencargando! ¡Cuidado, Vente! ¡Vamos, vamos cerca! ¡Fanovich! ¡Fueos a esa posición! ¡Ir hacia allá ahora mismo! ¡Voy a esa posición! ¡Furland! ¡Seguid por allí! ¡Furland! ¡Duro con ellos! ¡Favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!